¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Bueno, por aquí me pilláis en el coche. Abro aquí el vídeo porque voy a comprar hoy, no sé después de cuántos días, porque ahora no voy a Mercadona tanto, pero bueno, creo que estoy yendo cada 12 días, un par de semanas o así. De todas formas, ya mismo empieza septiembre, a lo mejor cuando vosotros veáis este vídeo ya ha empezado septiembre, pero no estamos a final de los últimos días ya de agosto. Y bueno, a ver ya cómo nos organizamos, porque parece que empieza septiembre y es como que ya, bueno, vuelve todo un poco a la normalidad, ni siquiera nosotros que este verano no hemos hecho, ya habéis visto nada, porque estuvieron aquí mis padres y se acabó. Con la situación que tenemos ahora mismo con Duque, pues tampoco podemos hacer mucho. Así que, pero no sé, llega septiembre, es un mes que, bueno, que ya los días más cortitos y tal, yo necesito urgentemente organización, mucha organización, pero estamos que, madre mía, pasan los días por mi vida que no me doy ni cuenta, porque pasan volados. Así que, bueno, pues ya está, como van viniendo, como yo digo, muchas veces me agobio el día y al final digo, mira, mañana será otro mejor y ya está, pero tengo mucho trabajo por delante y muchas cosas de organizarme, así que voy a ver si soy capaz de empezar septiembre con un poquito de mejor pie. Voy a comprar y nada, que no quiero retrasarme mucho, a ver si hago la compra rapidito, que luego tengo que grabarla y tal, así que me voy. Ala, compra lista. Mira, la compra lista. Había gente, ¿eh? Yo no sé, como el latino que yo tengo, que siempre que vengo, sea la hora que sea, el día que sea, hay gente, porque hoy es lunes, ya me diré hoy un lunes. O hay gente igualmente. Mira, mira, la compra por aquí ya grabada, ¿eh, Pablo? Mira, Pablo. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Dile, mira mi juguete. Eh, lo que quiero es la cámara, mira, míralo, míralo. Ya está, ya está. ¿Qué ves? Y no se ve nada más que los pies de mamá, ¿no ves? ¿Qué no te puedo dar esto, Pablo? Todo lo que quieras que se lo dé. ¿Qué no? 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 Nada, pues compra colocada. Voy para arriba con pañales y taballitas para ponerlas en su cuarto y voy a llenarle la bañera. Que lo voy a bañar. Acaba de mamar ahora mismo porque tenía hambre. Desde que le dieron merienda no había comido nada y tenía hambre. Así que acaba de mamar. Y voy a aprovechar y lo baño. Y ya ahora nosotros ya cenamos y a dormir todos. Hola, dile, ya estoy yo bañado. ¿Eh? Ya estoy yo bañado. Y ya a dormir. ¿Eh? No me deja, míralo. No me deja. No me deja. No me deja. Pues Pablo ya ha bañado. Por cierto, esa de estas de pañales tengo que desarmarla porque es la talla 3, que es la que está él usando ahora. Así que mañana la voy a desarmar. Eso. Ya está el bañado. Le he cortado las uñas porque le crecen las uñas. Bueno, como a su madre, una barbaridad. La de los pies ahí, ahí. Bueno, ya voy y las vamos a dejar. Pero la de las manos se las tengo que cortar porque no es araña. Pero es que no me deja. Y como duerme tan mal, pues como para cortárselas cuando está durmiendo, ¿sabéis? Que se despierta. Así que como puedo, ahí voy cortárselas. ¿Eh? Sinvergüenza. Se ríe. Se ríe más simpático. ¿Qué? Dile, no paro, no paro, no paro. No paro quieto. Pablo, buenos días. ¿Qué tienes por aquí? Tortilla, ¿no? Tortilla. ¿Qué se te está cayendo por ahí? ¿Verdad? Dile, mira, estoy... Uy, una mosca por aquí, leche. Comiendo tortilla, que le estoy introduciendo el huevo. Y es el segundo día que estamos probando la silla a trocitos. Y ya, pues, son tres días seguidos para ver que no le dé ningún tipo de reacción. Y bueno, ahí se va comiendo unos cuantos de trocitos. Ayer de la tortilla que le hice, el resto al final me la merendé yo. Y bueno, ahí va. Se come unos cuantos de trocitos, pero bueno. Yo por aquí, con mi batido, que la verdad es que es tarde. Porque últimamente, entre unas cosas y otras, yo me levanto tarde porque he estado durmiendo en la cama. Y con tal de que ayer no se despierte. Tengo que colocar esto de aquí de la compra. ¿Verdad? Que se quedó por aquí la lejilla, esto, esto. Pues es que con tal de que ayer no se despierte y me quedo en la cama más rato. Así que son las 11 de la mañana. Bueno, de la tortilla yo le voy dando así trocitos y se lo va comiendo. Y de cuando como un embutido de pollo, que compro un pollo que al 97%, también le doy trocitos y se los come estupendamente. Uy, ¿quién llama? ¿Quién llama por aquí? ¿Qué estamos esperando? Dile, mirad, estamos haciendo la comida. Dile, yo he dormido un poquito de siesta mañanera. Y estamos preparando la comida. Y ahora Pablo va a comer. ¿Verdad? Estoy preparando verduritas. Da la casualidad de que en el último vídeo que habéis visto, estaba preparando casi las mismas verduras, pero para el pollo. Pues ahora he puesto tomatitos cherry, patatas, mirad. También calabacín. Unos ajitos que voy a pelar ahora. Y todo al horno lo voy a hacer, pero hoy con bacalao. ¿Eh? Con lomitos de bacalao. Y Pablo, pues hoy va a probar también un puré, un potito. Le he sacado uno de los míos. Pero va a probar uno de los de Nelvés hoy. Que ha dado la casualidad también que la última vez que grabé, creo que también probó uno de los de los cocinados, ¿no? Ah, bueno, no, pero uno hemos probado ya entremedia de la marca Smiley, que también le ha gustado. De pollo, no, de pavo con verdurita. Y ese parece que le ha gustado también. Y nosotros pues vamos a hacer ahora el... Esto lo vamos a poner en el horno. Y mientras vamos a calentar la comida de Pablo. Y va a comer, ¿verdad? Porque yo voy a poner las verduritas. Perdonadme que me escuche. Me vengo abajo, pero es que no me he traído el trípode. Así por lo menos veía Pablo también. Que está en su trona. Pues eso, que estoy pelando los ajos. Se me ha ido lo que estaba diciendo. Ah, eso, que voy a poner las verduritas primero porque el bacalao se hace nada y menos. Los lomitos esos de bacalao, eso se hace nada y menos. Bueno, no es como el pollo que necesita mucho. Así que le estoy poniendo también los ajitos. Que a mí los ajitos así enteros y que se quedan como asados. Buenísimo. Y esta misma receta esta semana la volveré a hacer con pollo. Porque es que sale buenísimo. Y es una comida súper completa. Porque tiene la proteína, en este caso el pescado o la carne de pollo. Tiene la verdurita. Además nosotros hoy también nos vamos a tomar un vaso de gazpacho. Que son más verduritas porque el gazpacho ya lo hice solamente con tomate, pimiento y ajo. Y luego tenemos los hidratos de carbono que son las patatas. Que hoy le he puesto dos patatitas chiquitas. Calculando una para Dani y otra para mí. Y luego tienen la verdurita de, en este caso del gazpacho. Y del tomate que le he echado hoy tomatitos cherry. Y del calabacín. Así que es una comida súper, súper completa. Y los ajitos que también le dan un toque que no vea. Y yo ahora eso lo que le voy a echar es un poco de especia. Seguramente el sazonador de barbacoa. Porque el que tengo de jazz spices. Porque le da un gusto buenísimo. A las verduritas así al horno. Y luego nada, al bacalao no le pongo nada. Porque el bacalao con las verduritas se hace. El bacalao no lleva sal, ni lleva nada. Un poquito de pimienta le puedo echar si acaso. Pero ya está. Voy a echar un ajito más. Y con esto terminamos. Y ponemos ahora la bandejita del horno con las verduras. Y apañado. Y ahora en lo que come Pablo y tal. Como se acaba de despertar. En lo que come Pablo. Se hacen las verduritas. ¿Verdad, Pablo? Así. El último ajito. ¿Qué le voy a poner? Lo estoy partiendo por la mitad porque son muy grandes. Ahora os enseño cómo se ha quedado todas las verduras. Por aquí tengo ajitos estos para guardarlos. Alexa, apunta ajo. Porque mira lo que me queda. Nada y menos. Media cabeza. No tengo más. Así que para comprar. Eso por ahí. Ayer no caí yo. En que hoy utilizaría ajo y no compré. Esto de los tomatitos. Cherry. Ahora lo vamos a tirar. Y mirad la bandejita de verdura. ¿Veis? Todas las verduritas. Nada. Le pongo con el aceite. Este que por cierto tengo que hacer pedido. Voy a pedir más. De Procis. De spray. Le pongo un poquillo. Aunque ya me queda poco. No sé si voy a tener. Y le pongo su sal. Y las especias estas. Estas de aquí. Le voy a poner. De barbacoa. Que están muy ricas. Lo remuevo todo bien. Y al horno. ¿Veis? Ya las tenemos por aquí. Las verduritas. Las patatas. Y los ajitos. Todo con su sal. Su aceite. Un poquito. Muy poquito. Y la especia de barbacoa. Mira. Este es el que va a probar Pablo. Que ya lo hemos calentado. Y está por ahí. A ver qué tal. Sin sal añadida. Desde seis meses. Es jardinera de ternera. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Mira qué rico. ¿Vamos? Venga. Vamos. Uy. Venga. Vamos. Qué rico. Dile de momento me está gustando. Vamos a ver. Dile sí, sí. Este me lo estoy comiendo muy bien. Este me está gustando. Jardinera con ternera. ¿No? Así se llamaba creo. Verduras con ternera. Vamos. Qué rico. Mira. ¿Viste una persona saltando comiendo? Dile porque yo salto en la trona. Cuando estoy comiendo. ¿Ves? Buenísimo. Bueno. Excitazo del de jardinera con ternera. Yo creo que no tengo que decir nada más. Increíble. Es que a lo mejor menos te esperan. Mira. Este de Nerlet. Él se ha dejado un poquito porque esos tienen 190 y bueno, él se viene comiendo eso. 170, 180, 190. Yo en el momento que a él ya no me abre la boca, no le doy más. Voy a darle vuelta a la verdurita. Voy a darle vuelta a la verdurita. Qué bueno. Ahí se va haciendo. Qué rico. Qué pinta. Los tomatitos que se ponen ahí arrugaditos. Los tomatitos cherry. Súper ricos. Ahora voy a poner... Voy a dejarlo un poquito más porque lo va a calado. Es que se hace muy pronto. Lo voy a sacar del frigorífico, por cierto. Yo cuando a él ya no me abre la boca, ya no le doy más. Me parece que darle un niño de comer sin que quiera. Eso por favor, que no lo haga nadie. Que eso tiene que ser malísimo. Y además a él con lo bien que come. Así que en el momento que ya no quiere más, yo no le aprieto nada. Y bueno, pues por lo menos, mirad. Ese tengo ahí otros para probar. Así que por lo menos, ya sé que el de Smiley y ese le han gustado. Yo con que haya alguno así que le guste, me conformo. Porque yo esto lo quiero para casos esporádicos. De que tengan que salir, te vayas de fin de semana o lo que sea. Pues con comprar eso, me vale. A ver, sí que me gustaría probar otras marcas. Por si en un momento dado vas a algún sitio y no encuentras ese. Pero bueno, que yo siendo precavido y teniendo. Si te vas a algún lado comprarlos y tal, te vale. Porque verás, yo le voy a seguir haciendo sus potitos. Que tengas también alguno en casa. Por si algún día, pues yo que sé, a todo el mundo le puede pasar. Estás despistado, no tienes congelado, no te da tiempo a hacerle. O te has pillado el toro, lo que sea. Pues tenés siempre alguno. Yo sabiendo ya que a esos le gustan, pues compraré alguno más. Así que, pues eso, ahora está ahí un ratito jugando en la trona. A ver lo que aguanta. Bueno, pues mira, por ahí. Uy, coge España y vaya, por Dios. Bueno, mira, por aquí. Ahí le he puesto un poco de queso por encima. Que no me ha dado tiempo que se gratine. Pero bueno, nos lo vamos a comer así. Y nada, lista. Comidita lista y el gazpacho que ya lo tengo en la mesa. Dile, mira, riquísima la fruta de hoy. Lleva un montón de fruta. Lleva plátano, lleva pera, lleva manzana, lleva melón y lleva kiwi. Vamos, ¿eh? Riquísima. Dile, me gusta mucho. Me la voy a comer toda. Qué rica hoy, ¿eh? Está muy rica, ¿verdad? Pero como yo tengo que comer sartando, ¿verdad? Dile, pues me llega a todo el lado. Porque como como sartando. Míralo, míralo. Puro nervio, oye. Puro nervio. ¿Eh? Dile, le va a dar a mi madre la piretar también. Porque estoy con la boca regular. Estoy muy penoso. Dile, estoy quejándome todo el día, todo el día, todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Eh? No paro quieto. Dile, y eso es lo que me pasa. Y ya está. Hace fresquito hoy, ¿eh? Ahora después juegas con eso. Mirad la que me lía, ¿eh? Y yo allí con... Mirad la que me lía, ¿eh? Y yo allí conmigo. Gracias por ver el video.